¿Qué es el premio de Ciudadano Ilustre? Es una pena que teniendo algo en común tan importante como la lengua, yo creo que no todas las películas españolas que lo merecen viajan fuera y tampoco nos llegan todas las películas latinoamericanas, cada vez más, pero todavía es insuficiente. Bueno, el primero por mi obra, ese para la equipe, por todos los que trabajaron aquí en Acuarios. Si tú quieres poner ahí, puedes poner hashtag Equipe Acuarios, premio platino. Sí, valoro mucho este premio. Bueno, Venecia te hace correr el riesgo de creer que puedes ganar todo, pero mi política es no tener expectativas previas para no frustrarme. Bueno, los platinos son un sueño de hacer realidad eso de que la patria es la lengua y de que todos tenemos una historia común. Independientemente, cada uno de una manera independiente tiene su historia, pero hay una historia común. Y que podamos contar las historias es un sueño. Y los premios esta noche han dado un paso más hacia esa idea, ¿no? De poder viajar, ir de aquí para allí. Pues el cine latino es el que está innovando Hollywood. Con las películas de Iñartu, de Guillermo del Toro, de Alfonso Cuadrón, ellos están cambiando Hollywood, mejorándolo. Pues yo creo que es importante nosotros apoyarnos y para unificar el cine latino, para que todos los países quieran ver de todos los otros países y disfrutemos la habilidad, el talento que existe. Para mí ha sido una fiesta, básicamente. Es una celebración de lo que ha sucedido en el año en el mundo audiovisual, que va creciendo. Además, este año se han incluido las series. Hay nominaciones chilenas también y permite también que este premio alcance o derribe las fronteras que otros eventos no lo logran. Pues es una gran experiencia. Yo estuve aquí el año pasado. Más bien no aquí, fue en Punta del Este, pero segundo año consecutivo acá, ver a mucha gente ya conocida por acá. Y creo que es muy importante poder celebrar el cine de todos los países de Iberoamérica. Increíble ver a muchos paisanos y amigos que hace mucho que no veo. Bueno, me parece muy bueno porque me parece que es darle un impulso enorme a la industria audiovisual, de cine y de tele y permitir también más cruces a ese nivel, a nivel de industria, producciones españolas, latinoamericanas, centroamericanas, de México. Entonces me parece que está muy bien. Me parece una iniciativa maravillosa, los premios Platino, donde se premia lo mejor de la cinematografía iberoamericana. Y es un espacio donde podemos encontrarnos, donde podemos hablar, donde podemos ver y recordarnos, desatrasarnos con todo el talento iberoamericano, que cada uno tiene sus agendas apretadas y tener una excusa para vernos, hablarnos, reconocernos en la cinematografía iberoamericana, es romper las fronteras que necesitamos romper en español. Y estoy muy contenta de estar aquí en Premios Platinos, es mi primera vez. Y para mí es muy importante como actriz y productora. El año pasado produje junto a Agustí Villaronga, el rey de La Habana, que estuvo en San Sebastián, y estuvo pre-nominada a los platinos y este año viene como invitada representando lo que es la actuación y la producción dominicana. Me gustaría trabajar en América Latina, sí. Me gustaría ir para allá a rodar. Hay gente muy buena en Latinoamérica. Me gustaría mucho. Y un premio latinoamericano es muy bonito. Yo amo profundamente Latinoamérica. Fui a hacer teatro hace muchos años ya, a los 20 y pico, a Venezuela, a Caracas y Bogotá. Y una felicidad tener ese premio. Y obviamente ha crecido mucho, ha cambiado mucho, pero siempre es un muy bonito lugar para encontrarse con nuestros pares de otros países y conocernos y poder hacernos más fuertes como una sola gran industria. Me encanta. Creo que cualquier esfuerzo de generar comunidad en Iberoamérica es increíble. Nos permite vernos las caras, actores, productores, directores, y sobre todo que los contenidos y que las películas viajen mejor por toda Iberoamérica. Porque si bien es cierto que cada película tiene su público en cada país, al estar en unos premios como este, viajan mejor hacia otros países. Yo es la segunda vez que estoy en los premios platino. El año pasado fuimos a Punta del Este, que lo fui a acompañar a mi novio, Diversión. Y bueno, acá está buenísimo porque estar con gente de diferentes países, te conoces con muchos directores, actores, gente de la industria. Y la verdad es que yo vengo a divertirme, a hablar un poquito de la fragilidad de los cuerpos también, de la serie que se está emitiendo ahora en TNT. Así que, bueno, Diversión.